Carnaval, carnaval, que lindo que es cantarte, que lindo que es amarte. Carnaval, 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 mira como canta la vida, una tiempo en silencio, al amé tus heridas y te invaden los recuerdos, nunca paso el tiempo. Ya ves, cultivar la memoria y que viva encendida esa historia tan mía en un mundo tan pequeño. Todos me llamaban la bruta, caramba que distinción a mis remiendos descalzos, eran tiempos de rebusque de los diarios apilados bajo el brazo, como un changador de profesión. Comenzaba la función, con Pianito y el Ferreira, iba el Fino y el Manolo, y giraban las noticias en el bondi o en tranvía, mientras la bruta decía que la guerra ya empezó. Fue después del 39 el paisito se amacaba, pues la guerra nos dejaba mucha guita en el colchón, mientras que sembrando risas el carnaval se mofaba. Porque fue, porque fue, porque fue, que Dios como uno se enteró, a la cama, solo te quiere cantar, entre tantos recuerdos, por la memoria de la ciudad. Fue después del 39 el paisito de la ciudad. La verdad es que siempre creí, hoy parecen mentiras absurdas, si estoy vieja o todo cambió, ¿a dónde se cayó el honor? Ya sabes que en el 41 al jurado de espaldas canté, me lo cobran hasta el día de hoy. Vuelve, la verdad o la mentira siempre vuelve, militares y civiles vuelven, cuando se piensa olvidado siempre vuelve, vuelve siempre, vuelve, hasta el cura que dio misa siempre vuelve, y pelear por tu derecho vuelve, la mentira verdadera vuelve, siempre vuelve, vuelve, siempre vuelve, siempre vuelve, siempre vuelve, 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 siempre vuelve, siempre vuelve. Quieren colgar la memoria pa' darte otra historia, momo de mirada triste la risa no vino en mis besos a marcha camión, pero ahí va nuestro saludo, inventando canciones, soy murguero de ley hasta el fin, quiero volver al tiempo que no pasa, lleno de luna de flor, cultivar el amor. Volver a flamear la bandera del sol, ser el tablado que vive en mi piel, busco los tancas ausentes, porque siempre vuelve. Ser, la alegría de ser, un risueño de King, viejo paso molino, ser cariño otra vez, los valores de tiempo nos devuelven la fe, la muda compañera. ¡Te saludo otra vez! ¡Salud!